Y si usted lo va a traer, traigalo completo, no traiga por mitad. Pero esto es a ti que te tenemos que decir, a ti mismo te lo tenemos que decir. Linda, porque yo prometí un chocolate, entonces yo le voy a traer un chocolate completo. ¿Y cómo sería un chocolate incompleto? Incompleto, que yo no traiga los vasos, por ejemplo, o que no traiga una servilleta para tú secarte. Las amenidades del chocolate, mi amor, esta sí estuvo buena. Yo dije chocolate. No, nosotros no mencionamos pan, tampoco podía ser un mangucito, podía ser empanada con quipes a esa hora. Esta niña me ha dado cuenta que voy a gallu. No, pero podemos hacer uno de traje, podemos hacer uno de traje. También. Se vale, se puede traer. Inverle hace unos mangucos cebolla buenísimo. Ah. Sí, pero espérate, que no es lo mismo levantarse a las seis de la mañana. Pero que ella lo hizo los otros días para venir para el café. O no sé si fue ella que lo majo. Yo quiero que tú sepas que yo te estoy defendiendo. Yo te estoy defendiendo. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, ¿qué tal si nos vamos inmediatamente con las informaciones? Mejor, porque nos estamos entrando bien profundo. Mientras tanto, aquí estamos. Después no salimos. Todo el equipo, no hay forma de salir. Empieza el productor, se pone nervioso. Aquí estamos todo el equipo en nuestra mesita redonda para compartir importantes temas que usted y nosotros también necesitamos saber. Y de inmediato arrancamos, si le parece, con una noticia no muy prometedora para la República Dominicana. Y me acuerdo que el año pasado, seguramente para estas fechas, también dábamos la noticia, creo que fue a principio de este año que la dimos, del incremento que tenían las tres mesas en República Dominicana. Pues, lamentablemente, cerramos el año con que República Dominicana está dentro de los países de la región que recibieron, pero menos remesas en este 2022. Lamentablemente, está bajando la información y es que un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe cita que Jamaica y la República Dominicana registran variaciones negativas, lamentablemente, entre casi el 2% y el 7% menos, respectivamente. El informe del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2022, publicado la semana pasada, dio a conocer esta información y el organismo de Naciones Unidas indica que la mayoría de los países de la región muestran una tendencia a cerrar el año con una tasa de crecimiento de dos dígitos en los ingresos por remesas de inmigrantes. Destaca también que Nicaragua, con un crecimiento de un 45%, esto hasta septiembre del 2022, seguido también por Guatemala y Honduras, con un aumento del 20% hasta octubre y hasta agosto del 2022, respectivamente. A esto le siguen entonces Ecuador, México y Perú, con un incremento de ingresos por remesas entre un 13% y un 15%. Pero República Dominicana junto a entonces Jamaica está dentro de los países de la región que este año pues se recibió menos dinerito. Lo pudiéramos ver desde el lado positivo, esa noticia, y tal vez decir que tal vez se está trabajando más. Necesitamos menos. No. No sé, no sé, tal vez pudiéramos buscándole el lado positivo porque la realidad es que me sorprende la noticia porque por muchos años hemos sido uno de los países donde su principal, uno de sus fuentes de ingresos más frecuentes es las remesas. Yo no creo que sea porque nos esté yendo mejor, de hecho nosotros tenemos un mayor índice, yo creo que quizás por ahí va la cosa. En Estados Unidos, al igual que en todo el mundo, la situación está difícil, entonces creo que quizás por ahí es que nosotros tenemos que tirar esa miradita. Pero bueno, nosotros, ¿qué vas a decir algo, Kim? Nosotros en todo caso continuamos con más y hablamos de nuestra querida ciudad corazón que durante mucho tiempo siempre estuvo un poquito alejada del enfoque gubernamental para todo lo que tiene que ver con turismo. Y en esta ocasión el ministro de turismo que no sé si pudieron ver en el fin de semana en algunas imágenes estuvo visitándonos y anunció también acciones concretas para el relanzamiento de nuestra ciudad como destino turístico. Él reiteró su compromiso de convertir a Santiago como el destino turístico que se merece y dijo que se ha diseñado un plan en ese sentido para ser ejecutado con todos los actores de la provincia. Le llegó la verdadera hora a Santiago como destino turístico. De entrada les informo que ya iniciamos los pasos para remozar totalmente ese símbolo de la ciudad corazón, el monumento. Dijo Collado al encabezar la cuarta versión de turismo como en cada rincón en el sector Los Pepines de esta ciudad. La actividad llena de mejores clásicos del son llevada a cabo en la calle Cuba Esquina, Archil Michel de esta histórica y pintoresca variada de Los Pepines asistieron representantes del Mitur y autoridades municipales con la presencia de cientos de santiagueros que disfrutaron de una variada oferta cultural y exposiciones con los representativos del arte, la gastronomía y la cultura de Santiago. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver chicos que también nuestra querida Brenda estuvo allá, así que un saludito y besito para ella. Y sin politizar esta noticia también resaltar que creo que el hecho de que se le esté poniendo mucho énfasis a Santiago ahora es por el trabajo que ya se ha venido haciendo desde la municipalidad con la gestión del alcalde Abel Martínez, que se ha encargado de desarrollar quizás ese turismo cultural porque como no tenemos playa nos hemos enfocado en resaltar y rescatar el arte y creo que eso también le ha dado una mayor trascendencia a toda esta noticia para que otras figuras también puedan fijarse en nuestra ciudad. Y algo importante que también hemos estado errado en el asunto de que el turismo solamente es un turismo costero, estamos acostumbrados en República Dominicana a un turismo costero porque si tenemos una naturaleza hermosa, playas, ríos, pero también hay un turismo de ciudad, un turismo metropolitano, urbano, que es chulísimo y es justamente lo que se está haciendo con Santiago. Ojalá y esto sigue incrementando para que así podamos recibir muchísima gente aquí en la ciudad que más corazón tiene. Así continuamos hablando de otras noticias y esta no es muy buena. Esta vez hablamos de que existen unos casos de cólera porque se descubrieron justamente en el río La Isabela tras un estudio que se realizó en Santo Domingo. Cuatro nuevos casos de cólera fueron confirmados en el sector La Surza, en el Distrito Nacional. Todos los pacientes de nacionalidad dominicana y la bacteria que causa la enfermedad se encontró en el río Isabela en un estudio reciente. Los cuatro casos se suman a los dos primeros que se habían detectado en el mismo barrio correspondientes a una madre y su hija quienes ya se recuperaron. El Ministerio de Salud Pública ofreció la información de los nuevos casos y el hallazgo de la bacteria en el río Isabela en un comunicado de prensa difundido el fin de semana. Una parte muy preocupante porque yo sé que hay mucha gente que vive a las orillas de ese río. Entonces, estos casos se han descubierto porque esas personas son residentes de ahí. Ojalá y tanto medio ambiente como el mismo gobierno, la salud pública, procuren mantener las medidas del lugar para que las personas que vivan por ahí puedan estar a salvo y no se contaminen. Porque si se descubrió que la bacteria está en ese río y tanta gente que vive ahí, es peligrosa la cosa. Es muy peligroso. Yo creo que al final de cuentas también hemos o venimos todavía saliendo de un año de bastante virus. Y en este por lo menos usted, el gobierno y las autoridades pertinentes tienen la oportunidad de brindar soluciones rápidas. Y también de alguna u otra manera, yo creo que aunque sean sin importar el sistema económico que estén viviendo las personas, todos tenemos derecho a tener de alguna u otra manera un entorno sociable que sea habitable. Así que esperamos que puedan tomar cartas en el asunto. Chicos, estuvo bueno el fin de semana. ¡Un frito! ¡Un frito! Púntale a Carmen. Parece que les llegó al mismo tiempo el frío. Sí. Púntale a Carmen que tienen las manos congeladas. Cogeladas. Dios mío, señor. Yo siempre tengo las manos congeladas. Chicha le dijo ahorita que ya parece que está muerta. Muertecita. Muertecita. No, pero ahora la vamos a calentar. ¿Qué tal si vamos a ver cómo va a estar el estado del tiempo para el día de hoy, para esta semana que inicia? En una semana muy especial a nivel mundial porque ya casi por ahí viene la Navidad, el día de celebrar y comer mucho. Navidad, Navidad. Llegó.